La quinta regidora del Ayuntamiento de Puerto Morelos, María Fernanda Alvear Palacio, presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político para destituir e inhabilitar a la Presidenta del Verde, ecologista Blanca Merari. La propia regidora escribió en su Facebook el día de hoy en mi calidad de quinta regidora del Ayuntamiento de Puerto Morelos presente a la oficialía de parte del Congreso del Estado de Quintana Roo la solicitud de juicio político en contra de la alcaldesa del municipio de Puerto Morelos, Blanca Merari, de Cip Muñoz, por nepotismo y por violencia a la paridad de género en la designación de cargos en el ayuntamiento. La denuncia dice que la alcaldesa nombró como controlador municipal a su primo en segundo grado, Alberto Cordero Cordero. También dijo que se han dado nombramientos a personas que no cumplen con el requisito de residencia en el municipio y se violentó la paridad de género. De seis cargos dijo, solo se le dio uno a una mujer. Mi nombre es Gabriela Tignales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!